Esta tarde en tu programa InBusiness hablaremos de propuestas de inversión. Iniciamos. Las mujeres están InBusiness, la revista de negocios. La información precisa para tomar las decisiones correctas. InBusiness, con Claudia Arias. Hola, ¿cómo están? Qué gusto encontrarnos. Dos de la tarde con siete minutos. Inicio de semana, que sea excelente para todos, que puedan cumplirse sus metas, que todavía estás a tiempo. Llevamos medio día de este inicio de semana, pero si no has planeado todavía tu tarde o tu semana, bueno, estás a tiempo de hacerlo. Creo que si nos organizamos mejor, podemos hacer mejor las cosas, podemos ampliar, abrir nuestra mente para ampliar nuestra visión y, por supuesto, atender otros temas en los cuales también debemos estar siempre ocupados, no solamente en las tareas de todos los días, sino ver un poquito más allá, igual desatendernos. Es decir, podemos delegar estas tareas a las personas responsables y que podamos confiar en ellas, que puedan sacar adelante estas tareas para nosotros poder investigar qué hay más allá para nuestro proyecto. El día de hoy te hablaba de propuestas de inversión. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, pues estamos hablando, hemos hecho una serie de programas muy interesantes con un colaborador que, de verdad, yo le agradezco mucho porque su información ha sido tan valiosa. Es un área para hacernos profesionales en el arte de vender, porque es un arte el que nos dediquemos, nos enfoquemos, el que encontremos una vocación en ello y no solamente caer ahí, que a final de cuentas se nota en el trabajo, Luis, que si nada más caemos de rebote, ¿no? De que, bueno, pues vamos a esta área, no, sino realmente es alguien que tenga el talento, que le guste, que le apasione la venta y se nota, ¿no? Entonces, el día de hoy, bueno, enfocado a esto, vamos a ver las propuestas de inversión que le puedes sugerir a tus clientes, estas dinámicas que puedes aplicar y que, bueno, vamos a ver, a conocer un poco más con nuestro experto y que le agradezco, de verdad, le reitero, con Luis Barajas, quien es socio y director de la firma Levatec, además es fundador de BNI, que ya hemos hablado también de este tema, pero que en algún momento, por supuesto, que también lo vamos a retomar. Luis, bienvenido. Hola, Claudia, buenas tardes, encantado de estar aquí otra vez. A nosotros, de verdad, nos encanta, porque todos estos temas que hemos visto contigo y que los invito para que los retomen en nuestro canal en YouTube, en Radio Mujer GDL, que ahí encontrarán, llevamos como unos tipo ocho, creo, ¿no? Cerca de ocho temas y, bueno, si tú no lo permites, los que faltan en este tema. Bueno, vamos a conocer estas propuestas de inversión. ¿A qué te refieres con este tema? Sí, dando continuidad a los programas anteriores, como bien lo mencionabas, recordando los pasos para poder vender, pues era, si lo recuerdas, Claudia, era llegar con la persona que toma la decisión, hacer el proceso, digamos, de enrolamiento, ¿no? Hacer tu presentación y saber si sí realmente tiene interés o no. Descubrir si tiene dinero la persona y incluso una fecha para poder invertir. Y luego, después de esto, hablamos de ahora sí le entrego una cotización. Pero a nosotros no nos gusta hablar de cotizaciones, sino de propuestas de inversión, porque en realidad la idea de la venta consultiva, que es nuestra especialidad, es que el cliente encuentre un retorno de inversión a partir de tu propuesta. Si el cliente obtiene claramente y entiende cómo va a obtener un beneficio financiero o personal o económico, cualitativo incluso, de tu producto, es mucho más factible que entonces se haga la venta. Entonces, cuando hablamos de propuestas de inversión, se refiere a la cotización, pero nosotros no hablamos de cotización en nuestros procesos, sino más bien de entregar una propuesta de inversión, donde claramente se justifique un retorno de inversión para el cliente. Perfecto. Entonces, bueno, quédense con nosotros, porque ¿cuántos de nosotros no andamos en búsqueda? Y sabemos que nosotros como emprendedores, como jefes de proyecto, debemos también de conocer de este tema, no solamente las personas que tenemos encargadas en esta área, sino a final de cuentas te debes de involucrar con ellos y estar en retroalimentación constante para ver cómo están llegando estos clientes o de qué manera están haciéndolos llegar. Y bueno, yo tengo algunas inquietudes que vamos a estar compartiendo a lo largo del programa para que tú también, si tú tienes alguna inquietud para Luis, que el día de hoy nos visita Luis Barajas, que vamos a seguir platicando con él de estos temas en cuanto a esta área de ventas, tengo a tu disposición nuestro WhatsApp 3310-190712, lo repito, 3310-190712, y permítame saludarlos a quienes nos escuchan en este momento en el 1040 de Amplitud Modulada. Estás escuchando Radio Mujer y también lo haces, sé que mucha gente se conecta en su computador, en la oficina, en el negocio, en internet, en www.radiomujer.com.mx. Yo soy Claudia Arias y con el gusto de todos los días estoy aquí compartiendo y agradeciendo la oportunidad que me brindan de hacer este vínculo justamente con estos profesionales que nos acompañan tarde a tarde aquí en tu programa In Business. Y quiero aprovechar la oportunidad, y ya estamos por irnos a corte comercial y regresar con el tema, meternos de lleno. Tengo un libro para ustedes que nos envía Editorial Pai 2, de su sección Empresa, que se llama El Ego es el Enemigo, que creo que también nos puede servir mucho para aplicarlo en esta área comercial. Así es que El Ego es el Enemigo de Ryan Holiday, que puede ser para ustedes al final del programa. Lo regalo con mucho gusto para, con el fin de que lo lean y lo puedan aplicar a sus proyectos. Y bueno, por supuesto a su persona para que se haya reflejado en sus proyectos. La forma en que participan es, reitero, por nuestro WhatsApp 3310190712. Nos faltan minuto y medio que para irnos a corte comercial, que creo que podemos comenzar con alguna idea. ¿Cómo podemos empezar a preparar esa cotización? ¿Es en base a estos elementos? ¿Ya sabemos con qué persona nos vamos a dirigir? ¿Sabemos si realmente tendrá el recurso o cómo lo podemos investigar? Sí, parte de lo que hemos visto en programas anteriores es hacer toda la etapa de investigación, ¿no? Y se trata más que nada de realmente meterle tiempo a las cotizaciones que yo sé que van a ser, o que tienen una alta probabilidad de cierre. Si yo siempre que me piden una cotización cotizo, mi tasa de conversión o mi tasa de efectividad va a ser muy baja. Típicamente el emprendedor viene de ese mundo, o tiene esa creencia de que si un cliente me habla y me pide una cotización, en automático tengo que cotizarle, porque si no, es como que si no le estoy dando buen servicio o algo por el estilo. Y en esta experiencia, el cotizar por cotizar no garantiza absolutamente nada. Tengo que hacer toda una investigación, saber qué es la persona que toma la decisión, como lo dije al principio. Tengo que hacer una serie de preguntas para entender bien su necesidad, porque no vendemos por vender. Y de acuerdo a un marco de integridad y de ética, pues hay que cotizar realmente lo que el cliente necesita. Y en función de eso y de todo lo anterior, y si tiene el presupuesto, entonces hago mi cotización. Entonces mi cotización tiene que tener reflejado una serie de factores que yo creo que vale la pena ir platicando en el programa. Unos qué cosas sí debe hacer o debe tener una cotización o una propuesta de inversión y qué cosas no debe tener. Y son varias recomendaciones que vamos a ir dando a lo largo de este programa. Perfecto. Vamos a ir a una pausa comercial. Regresamos. Tus inquietudes las recibimos. 3310-190712. Vamos a una pausa. Es muy breve. Y regresamos. Audaz y cautivadora. Radio Mujer eres tú. Visita nuestra página. Radiomujer.com.mx Radiomujer.com.mx Estamos de regreso a 2 de la tarde con 18 minutos. Bueno, hoy conociendo estos temas, las propuestas de inversión que ya veíamos que profesionalmente aquí en esta área comercial estamos hablando a las cotizaciones que vas a presentar con los clientes, pero nosotros lo vamos a manejar con esta temática, ¿no? Las propuestas de inversión. Vamos a conocer cómo vamos a poder estructurarla y qué debe de tener, qué no debe de tener. Y cualquier inquietud, seguimos a tus órdenes, 3310-190712, aquí por nuestro WhatsApp. Yo aquí en cabina recibo directamente tus mensajes escritos. Además, recordarte que tengo un libro de regalo que se llama El Ego es el enemigo de Ryan Holiday, que nos lo envía Editorial Pai 2 en su sección de empresa para ustedes. Hoy platicando con Luis Barajas, quien es socio y director de la firma Levatec y fundador de BNI. Bueno, retomando, Luis, decíamos, bueno, vamos a preparar nuestra propuesta, vamos a hacer esta investigación con la persona con la que nos vamos a dirigir, si tienen el recurso, digo, porque para esto ya debemos de conocer un poco más a quién nos estamos acercando y con la persona indicada. Así es. Entonces, ¿qué sí debe de tener? Tu propuesta de inversión o tu cotización, ¿no? Como típicamente le llamamos. Uno, obviamente debe estar dirigida para la persona que tomó la decisión, debe reflejar en ella todo lo que tú descubriste durante tu proceso indagatorio, ¿no? O sea, debe de hacer referencia a situaciones o problemas o situaciones específicos del cliente. Si tú ves una cotización, en realidad, Claudia, es como una lista de precios, ¿no? Donde nada más viene el producto y ya. Nosotros cuando decimos una propuesta de inversión decimos que debe ser como un documento formal donde a través de una redacción plasmes todo aquello que hizo que yo estuviera cotizándote. Es decir, de acuerdo a las últimas conversaciones que tuvimos, Claudia, y de que me comentaste de que quieres equipar tu oficina con los muebles que platicamos en el catálogo de la sección tal. Y de acuerdo a las necesidades específicas de sala de juntas que me comentaste que cada tres semanas haces una junta importante, pero que cada día puedes usarla. Pero además también el área de cocina que es muy importante para ti que la gente coma en la oficina y que no salga a comer para un par de tiempo, etcétera, etcétera. Entonces yo ahí tengo que reflejar todo el requerimiento y toda la necesidad del cliente de forma muy, muy, muy específica para hacerle ver de alguna manera que yo sí detecté su necesidad. Porque cuando tú ves un documento de esa naturaleza contra una cotización, pues la cotización no refleja en absoluto lo que el cliente necesita. Simplemente es los productos y servicios que a lo mejor te pidió. Acá hablamos de todo un contexto que va en relación al proceso de entrevista que hicimos. Eso es súper importante porque ahí es donde el cliente dice, ah, me está hablando a mí. No es un copy paste, no es un cotizador automático. Porque fíjate que lo decía, si no fuera necesario esto, entonces podríamos pensar que no se necesita un vendedor. Porque en realidad, si fuera así, pues lo mejor sería que tuvieras un cotizador en tu página de internet y que se metiera y cotizara. O sea, si no es necesaria la asesoría en la venta, entonces te conviene mejor un cotizador. Pero la verdad es que cualquier producto requiere asesoría. Simplemente que nosotros muchas veces, nosotros mismos desvirtuamos o no le damos valor a nuestro expertise técnico en nuestros productos o servicios. No importando que sea un lápiz. Todo tiene un por qué y un para qué y todo tiene calidades y servicios diferentes. Depende del cliente, depende del segmento de mercado, el volumen. Depende de un montón de factores para poder llevarle al cliente exactamente lo que necesita. Y yo creo que si va a ser fácil hacerlo siempre y cuando nosotros tengamos los elementos para ofrecerle al cliente. Así es. Tengamos este ejercicio de observación realmente para ver si estoy realmente acertando o lo que yo creo que el cliente necesita, ¿no? Sí, finalmente, como te decía, tengo que hacer los pasos previos para poder hacer una propuesta. Si no hago los pasos previos, no tengo la carnita, vamos a decir, para poder plasmar por escrito. Eso que el cliente, a mi entender, requiere. Otra situación que se necesita es que esté escrita en español, no en términos técnicos. En tecnología sería no que esté escrita en bits y bytes, por ejemplo, ¿no? Si tú lo pones en lenguajes o terminologías técnicas, ese principal tomador de decisiones en la empresa no te va a entender nada, ¿no? Entonces, si yo estoy hablando con un director general y le hablo de la memoria RAM de los equipos de cómputo que me va a comprar y del tamaño del disco duro y que es mejor terabytes porque quién sabe qué y que si el RAM y que si los gigahertz del procesador que es doble núcleo, en realidad eso al principal tomar decisiones de una empresa no le importa. O sea, eso no es relevante para él. Sí es relevante para él que tenga una garantía ampliada a lo mejor, que sea prueba de rames, ¿no? Este, porque a lo mejor, pues, es un tema común en su oficina, ¿no? Este, a prueba de golpes porque las traen en la obra, ¿no? Y es una constructora. Entonces, hay equipos para eso, por ejemplo, ¿no? Que a prueba de golpes y de caídas y tiene tecnología diferente o la armazón es distinto. Por eso nos encanta tanto esto que hacemos porque, pues, no hay venta igual. O sea, cada situación es una venta diferente. Depende de la necesidad del cliente y de mi capacidad de escuchar activamente cada una de las necesidades del cliente y hacer preguntas inteligentes para que me dé información valiosa para yo plasmarla ahí y que realmente pueda yo plasmar en ese documento exactamente aquello que le resuene más al cliente y que le haga clic. Fíjate que eso me hace pensar en la preparación, digo, no solo del material o del producto o servicio que vamos a ofrecer, sino también de las circunstancias de cada área. Es decir, ahorita me haces pensar, quizás esta persona que va a hacer las propuestas de inversión tiene dos constructoras de clientes, cada una tendrá su necesidad, no nada más por el hecho de ser constructoras, pues, damos por hecho que van a necesitar lo mismo. Fíjate, es conocer estas áreas, por ejemplo, eso, digo, y quiero recalcarlo, Luis, el que dices, bueno, las circunstancias es de que si la van a traer de un área a la otra porque se necesita capturar o sacar, no sé, los planos o lo que se necesite sacar en esa computadora va a ser distinta al área administrativa de la otra constructora, ¿no? Totalmente, exactamente la lista de clavo. Por ejemplo, hay unos equipos, ¿no?, hablando de tecnología de cómputo, se llaman workstations. Los workstations son los equipos de cómputo diseñados con una capacidad brutal para el diseño, por ejemplo. Ajá. Para hacer planos, entonces una constructora puede tener una es así y es el tipo de equipo que requieren porque si no va a estar lento y no les va a dar el ancho de banda. Imagínate guardar planos, ¿no?, pues requiere un montón de procesamiento. Es un tipo de tecnología, pero si la quiero para el residente de obra que está a media hora haciendo correcciones y no tan complejas, pero que requiere un equipo más bien de uso rudo, pues hace otro tipo de solución. Y si es el administrativo, y si es el dueño, otra, ¿no? Porque a lo mejor hay que tener una pantalla más grande para ver sus indicadores, oye, qué diablo sé. Entonces, eso es lo interesante. Sí. Entonces, la capacidad de liderazgo comercial en la empresa, para mí, depende mucho en mi experiencia de la capacidad de este tomador de decisiones o de ti como emprendedor de poder darle el entrenamiento a tu equipo comercial para que pueda discernir claramente qué tipo de solución requiere cada uno de sus clientes. Entonces, sí requiere preparación el asesor y en nuestra experiencia pocas veces se le da una herramienta de inducción así y es parte de lo que hacemos, por ejemplo, en mi firma, entender los productos y servicios y crear una inducción de ventas, no técnica, porque no somos técnicos, no vamos a saber aspectos en todo, pero sí en esa traducción de necesidades para el cliente o los tipos de clientes. ¿Y por qué no técnica? Digo, es tener esta capacidad de entender qué capacidad y hasta los alcances que tiene el producto o servicio que estoy ofreciendo para yo traducirlo. Sí. Para yo traducirlo, digo, no se lo voy a pasar tal cual lo técnico, pero sí voy a acercarle el tema al cliente y tener esta cultura, esta cultura, vamos a decir, de todas las áreas, incluso a lo mejor para un equipo de fútbol, necesitan un laptop, o sea, digo, es ver para qué las necesitan y qué es, y es a lo que nos vamos a centrar para solucionarles y hacerles una correcta y que, bueno, sea exitosa propuesta de inversión. Exacto. Entonces, precisamente esa es la idea, que en ese documento, como te decía, se plasme específicamente, y en español, es decir, en términos técnicos, no técnicos, sino fáciles de entender para cualquier persona, para tu área administrativa requieres esta computadora, y todo el tema técnico lo pongo en anexos, lo separo. Modelo tal, ver anexo A. Y ahí viene, ahí sí viene toda la fecha técnica, bla, bla, pero separo el documento maestro de mi resumen ejecutivo, ¿no? Y todo lo demás, todo lo que quiero decirle técnicamente, sí se lo entrego, ¿no? Donde viene la especificación técnica, capacidades y demás, pero va separado. Es un documento aparte. Y solemos ponerlo en los documentos, solemos ponerle ahí bits y bytes y, por decir, ¿no? El ejemplo es muy bueno con la tecnología, pero el principal tema es que a veces es el dueño, pues no le entiende nada, y dice, pues eso qué, ¿no? Yo quiero una computadora para la contabilidad, o para que mi contador no me ponga excusas de que no entrega estos financieros porque la computadora no sirve. Yo quiero algo que le resuelva a él para que me dé servicio a mí. Entonces, este documento tiene que tener esa capacidad, esa especificación, ¿no? Muy bien, y eso es muy interesante y lo podemos decir, ay, claro, pero por supuesto que lo dejamos pasar. Son detalles en que, y muchas veces por romper el hielo, pues caemos en temas tan vanos cuando podemos hacer preguntas interesantes, bien lo dice Luis, el tratar de ver en su entorno qué es lo que podemos nosotros conocer, de qué está trabajando, a qué se dedica y cuáles son el desempeño y el alcance de lo que él hace, porque creo que ahí es donde damos el clavo y eso es la forma más clara de lo que lo estamos conociendo a través de tu expertise, Luis. Vamos a una pausa comercial. Gracias por las personas que ya se están poniendo en comunicación con nosotros, recordándoles el libro que tengo de regalo para ustedes, El Ego es el enemigo de Ryan Holiday, que no lo envía Editorial Pai 2 en su sección de empresa para ustedes, 3310-190712, y con gusto nos dice Germán Orozco, dice buen día, y bueno, le interesa el libro con gusto. Ya estás registrado y vamos a una pausa y regresamos a tu programa In Business. Este es el Mundo Radio Mujer, que gira los 365 días del año en el 1040 AM. Radio Mujer, XC Triple V, 10.000 watts de potencia. Una emisora de Grupo Promomedios Radio, ubicada en la Avenida Mariano Otero 3405. Fraccionamiento Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, México. Mujer, Guadalajara, Jalisco, México. Guadalajara, Jalisco, México. Guadalajara, Jalisco, México. En base a los clientes que conocemos, podemos entender muchas cosas. Yo hace ratito le compartía una inquietud muy grande a Luis, y esto es lo más emocionante y fascinante del área. Cuando tenemos información como esta, estas herramientas que nos vienen a ofrecer los expertos, y cuando estamos ya en la práctica y que somos, estamos dentro de un ejercicio y ya vas identificando las herramientas que se van utilizando, vas, ya sabes las estrategias o sabes los movimientos que se hacen. Y eso es lo más interesante porque, bueno, yo le decía que participé en un ejercicio donde yo vengo a consultarle como experto. Le digo, oye, es que realmente funciona. Y bueno, pues ya él me explicaba estas herramientas que utilizan en ese ejercicio que participé comercial. Y bueno, identificas y es un mundo fascinante. Es un mundo fascinante la estructura que se llega a tener cuando realmente conoce los clientes y cuando, bueno, pues realmente tienes este enfoque y te dedicas a observar las necesidades. Te dedicas a meterte un poquito más en la vida de la persona, es decir, con todo respeto, en este entorno, en su estilo de vida para saber cómo le vamos a cubrir esa necesidad para que, bueno, podamos hacer una alianza comercial entre ambas partes, ¿no? Entonces, por eso los invito a que realmente estas propuestas en esta lista de que sí debe tener tu propuesta de inversión, me parece muy interesante porque va más allá, no solamente decíamos, y permíteme que lo reitere, Luis, en esta hoja donde vamos a poner, bueno, el presupuesto es tal que muchas veces lo usamos, ese mismo formato para todos los clientes. Mándame un presupuesto, pues nomás lo imprimo, le cambio la fecha y a lo mejor el sello y ahí te va el presupuesto. Y eso, pues realmente no, hay que hacerlo personalizado, que eso yo creo que es lo ideal y que pensando yo ahorita que tú lo planteas así, yo me pongo como cliente, yo digo, por supuesto que estoy en las mejores manos porque sé que me van a cuidar, ¿no? Y sé que cualquier inquietud me va a cuidar porque sabe mis necesidades, sabe los alcances que necesito con su producto o servicio. Y para ello, retomar que va dirigido a la persona que toma la decisión, obviamente previo a una breve investigación que tú vas a hacer a base de observación, de conocer realmente el área en donde se desempeñan y para dónde quieren el trabajo, es decir, el producto o servicio, este documento formal donde vamos a plasmar con fundamento en las necesidades del cliente, que sean específicamente, debe ser un escrito muy claro, que es entendible y olvidarnos de estos términos técnicos porque realmente con alguna palabra que el cliente no lo entienda, automáticamente se desenchufa de esto, ¿no? Dice, se desconecta y bueno, te leerá por compromiso, terminada de leer, pero dice, pues no entendí y a lo mejor pasa a la página o te dice, este, háblame después. Voy a consultarlo cuando sabemos de antemano que, pues quizás nos va a decir que no. Entonces, fíjense cómo es tan importante y no es, digo, ahorita estamos hablando de estas especificaciones, pero va más allá. Es un trabajo interesante de investigación, de conocer las áreas a donde vamos dirigidos. Hablábamos como ejemplo de la tecnología y hablábamos, no sé, como clientes de una constructora, pero puede aplicar para un contador, para cualquier producto o servicio, incluso para un comercio. Bueno, sabemos que a lo mejor el equipo, hablando de tecnología, que vamos a vender es únicamente para que le instalen un programa y puedan operar el negocio, ¿no? Digo, también es eso y no, vamos a ofrecerle un máquina, un maquinón, como dirían, equivalente a un coche, una computadora, donde realmente la necesidad es otra. Entonces, ven, por eso es importante conectarnos en ese sentido con el cliente para poder lograr algo y lograr con éxito esta propuesta de inversión. También vamos a conocer, digo, sé que ahorita nos faltará algún par de puntos, si no me equivoco, de lo que debe tener la propuesta de inversión, pero también lo que debemos evitar. Un error común, por otro lado, Claudia, es que solemos darle opciones al cliente y te voy a dar una analogía para que veas que no es lo mejor. Si tú vas con el médico, el médico, si tienes un problema, pues te hace una serie de preguntas y una indagatoria, ¿no? Entonces te pregunta dónde te duele y te hace preguntas de cuándo fue, qué te has tomado, cómo te sientes, etcétera, etcétera. A lo mejor te mandas ir incluso a estudios más especializados para entender muy bien tu problema, ¿no? Una vez que tiene ya el cuadro y entiende totalmente lo que te está pasando, ¿alguna vez has ido con algún médico que te diga, mira, Claudia, lo que tú tienes lo podemos resolver con este tratamiento, con este tratamiento o con este? Tú elige. No. ¿Te pone a ti que tome la decisión? No. ¿Por qué? Porque el experto es él, ¿no? Y la salud. El experto es él. Ajá. Entonces en ventas es exactamente igual. Como el experto soy yo, yo tengo que saber exactamente cuál es tu necesidad, por lo mismo que ya hemos comentado en este momento. Y yo solamente le voy a entregar una propuesta, la mejor, en el mejor precio posible para el cliente dentro de su presupuesto. Y eso me da mucha congruencia porque no voy a ser como cualquier otro, ¿no? Y si el cliente te pide opciones es porque todavía no entendiste su necesidad, ¿no? Porque mi propuesta es la mejor. ¿Para qué te entrego la propuesta, P? Si lo que tú necesitas específicamente para tu problema es esto. Entonces hay que revisarnos en qué estuvimos mal, que faltó esa comunicación o esa conexión para que el cliente no entendiera o no le quedara claro que yo soy su mejor opción y que conmigo tiene un respaldo garantizado. Así es. Y que cuando me diga, bueno, déjamelo, reviso y déjamelo pienso, yo le diga, no entiendo qué tienes que pensar ni con qué comparar si esta es la mejor propuesta. Y yo tenga los elementos para poder hacer un planteamiento de esa manera. Cuando no estoy claro o le mando una cotización tradicional donde solamente viene un desglose de productos, pues le doy una herramienta muy buena a él mismo para que me pueda comparar fácilmente. ¿No? Y entonces yo le doy una herramienta para que me utilice y vaya con la competencia y realmente le diga, pues tengo esta cotización, tú cotízame también los muebles, ¿no? Si en cambio es una propuesta de inversión donde incluso nuestra recomendación es que el precio sea cerrado, no desglosado, entonces en automático puedo tener una herramienta que no me puede comparar. Si yo le doy el desglose de la solución, le estoy dando la consultoría gratis y yo no doy consultoría gratis. Entonces el cliente tiene que entender que es la propuesta llave en mano, solución completa al problema que tiene y es la única. Y si él quiere comparar, pues que vaya con alguien más y que hagan lo trabajo de indagatoria, ¿no? Entonces ahí es donde yo desde ahí me empiezo a diferenciar de la competencia, soy el único y el mejor que te pueda entender tu necesidad a este precio. Entonces un error común es caer en eso porque el cliente me suele pedirlo, ¿no? Pero si me suele pedir muchas opciones de cotización es porque no entendí. Cotícemelo en varios colores. ¿Cómo es que alguien te puede cotizar en varios colores? Pues es un color, ¿no? Hay un solo color que es el bueno y esa es mi chamba, detectar precisamente durante el proceso de la venta cuál es el color adecuado para el cliente, ¿no? Y no dejarlo como posibilidad. Pues es que yo dentro de mi trabajo es descubrir el color. Si es azul, pues es azul porque voy de acuerdo al logotipo, por decir, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya, o sea, es institucional. No tengo que andar, o sea, si el cliente al final todavía tiene duda de eso, es que yo no hice algo bien. O sea, tengo que tener el diseño, el color, la especificación técnica exacta y que necesitaba el cliente para ese problema. Cuando yo le doy opciones, caigo en ese error, ¿no? Y cuando desgloso, que ese sería el otro, cuando desgloso mi propuesta, entonces una silla, una credenza, un escritorio. Mira, este es el plano y esto, esto vale 400 mil pesos. Oye, cada silla, ah, ya sé qué quieres. Yo por dentro nomás pienso, ¿no? Ya sé qué quieres. Quieres agarrar mi silla y compararla con la enfrente. Quieres desglosarme para compararme y hacerme pedazos. Tu solución para tu problema específicamente vale 400 mil pesos. Es esto, y así es, ¿no? Cuando yo le pongo todos los elementos para que me compare, lo va a hacer. ¿Es válido? Es válido para él, pero no para mí. ¿No? O sea, yo tengo que entregar mi propuesta, llave en mano, esto es lo que vale tu solución, tu problema es este y esto es lo que vale resolverlo. ¿Lo quieres? Y listo. Si quiere desglosarme es que entonces no me gane su confianza. Oye, pero entrégamelo así despiezado para ver si es más barato o no. No, a ver. Entonces no me gane su confianza. ¿Qué podemos hacer en ese punto? Cuando vemos, nos damos cuenta realmente que no hubo esa comunicación como yo lo creí, o el acercamiento, el conocerla muy bien, ¿qué podemos hacer eso para, tenemos una oportunidad o ya la perdimos? No, totalmente estás en juego. Al regreso de la pausa nos dices, y tengo algún par de preguntas para ti, Luis, que nos hace llegar el público. Y además, recordarles, tengo este libro, El Ego es el enemigo, de Ryan Holiday, de Editorial Pai 2, en su sección de empresa que nos lo envía para ustedes, para el público de In Business. 3310-190712, retomamos si tenemos una oportunidad en ese momento crucial de esta propuesta de inversión, si hay una oportunidad o si es un momento de decir, bueno, pues aquí ya no se logró lo que yo había prospectado. Vamos a una pausa, estamos en vivo en tu programa In Business. Regresamos. Perfeccionista y decidida. Radio Mujer, eres tú. En el 1040 AM. VNI, que de verdad los invito a que busquen, exploren en nuestro canal en YouTube, en los programas de In Business, las colaboraciones que hemos tenido con él, porque creo que nos ha ayudado a ver que podemos ser vendedores profesionales, que podemos no solo, y a lo mejor encontrarle el gusto, y si no es que no lo tienes, o a lo mejor saber que podemos tener un talento muy, muy importante en esta área, porque, bueno, pues no se trata solamente de hacer las cosas por inercia o porque, pues nada más por así, sino realmente se requiere de mucho, de mucha investigación, de mucho conocimiento para poder lograr y conectar con los clientes. Y bueno, yo de verdad, yo le agradezco mucho que venga y comparta la información con ustedes, porque es información tan valiosa y el día de hoy hablando de estas propuestas de inversión que hablábamos, que debemos de evitar en nuestras propuestas de inversión. Y antes de irnos con este par de consultas que tengo para él, yo nos fuimos al corte comercial con un ejemplo y donde quedaba al aire si teníamos una oportunidad de retomar la confianza del cliente cuando entregamos nosotros nuestra cotización, nuestra propuesta de inversión y al cliente, bueno, pues ahí nos empieza a hacer preguntas donde nos damos cuenta que pues realmente no quedó clara la información. No fui a lo mejor tan específico cuando yo creí que sí habíamos hecho un clic entre los dos y bueno, hay que decir que no me tuvo confianza. En ese momento, ¿tenemos una oportunidad o ya se perdió todo? Totalmente. Mientras siga respondiendo mis preguntas del cliente, sigo vendiendo. Mientras siga respondiendo, sigo vendiendo. Entonces, lo que puedo hacer es rescatar la situación por medio de más preguntas. Entonces, por ejemplo, si me dice, oye, y tu propuesta la quieren tres colores diferentes cuando tú me presentas en Amazen Azul. Ah, bueno, me queda claro que te es importante el tema del color. Sin embargo, honestamente, yo no detecté. Entendí que el color azul era, puesto que tú tienes un logotipo que es de ese color y que entendí, a lo mejor mal, que querías que fuera una propuesta institucional de acuerdo a tu imagen. Veo que no. Cuéntame un poco por qué no. Y retomo, ¿no? Para entender. No le voy a decir que no le voy a cotizar, pero sí quiero entender por qué es tan importante para ellos o para esta persona el tener varias opciones de color. Entonces, el que comprende bien a su cliente, vende. Entonces, tengo que comprender muy bien por qué salió esta situación, la que sea, e indagar, indagar y seguir preguntando y seguir preguntando y seguir preguntando hasta tener muy claro el por qué todavía no quedó claro algún punto de mi propuesta o algún, hay un cabito suelto por ahí. Tengo que retomar y empezar a preguntar. ¿Por qué es importante para ti el tema de la garantía? Si pensé que no era un tema porque no te había dicho que eran cinco años y ahora me dices que quieres veinte. Platíqueme un poco más por qué. ¿Tuviste alguna mala experiencia, Claudia? ¿O por qué es importante que la garantía sea de veinte años y no de cinco? Déjame entender por qué. ¿Y ya? Y a lo mejor es que las refacciones no hay. Ah, si te doy una carta de compromiso con las refacciones, ¿tendrías algún problema? ¿No? ¿Con eso es suficiente? Ah, entonces estamos bien. Vamos a grabarnos esta frase tan importante y creo que nos dice muchísimo. El que comprende bien a su cliente, vende. Y eso te invito a que lo pongas ahí, que es una manera visible, porque nos va a hacer tener este compromiso realmente con lo que estoy haciendo, con lo que estoy ofreciendo, el conocer realmente mi producto o servicio para nosotros acercarnos y conocer el entorno, pero muy, muy bien, a base de preguntas inteligentes, que eso hay que recalcar lo que nos compartías, Luis, para poder realmente hacer este conecte con la persona, con la persona indicada, que sabemos que es la encargada de hacer estas inversiones en la empresa o en el proyecto y, bueno, poderles dar nuestra propuesta de inversión. ¿Me permites? Tengo un par de preguntas, inquietudes del público. En una, Jaime, te mando saludos. Gracias, Jaime, por escucharnos. Y, bueno, él nos comenta, no hay que engañar al cliente vendiendo algo que no necesita. Realmente es preferible ser honestos o dar el mejor presupuesto en base a las verdaderas necesidades del cliente. Es mejor tener un cliente satisfecho y que te siga comprando, que una venta engañosa y que no te vuelvan a comprar. Y, bueno, pues, nos felicita y te manda saludos. Jaime, más vendedores como tú. Así es, y ojalá y que todos hiciéramos conciencia con eso, porque aunque ya hemos dedicado un par de temas, si no me equivoco, al tema, lamentablemente nos lo seguimos encontrando en la calle. Entonces, bueno, creemos conciencia y que realmente, y fíjense, te comparto, Luis, tengo un colaborador donde nos ha hecho entender que con la intención con la que salimos a vender es lo que se nos va a regresar. Entonces, si lo hacemos realmente por satisfacer una necesidad, por atender realmente, dar un buen servicio, creo que los negocios van a durar mucho más años, a que si lo hacemos para beneficiarnos nosotros, son a corto plazo. Y el ejemplo es lo que nos dice Jaime, que a final de cuentas logramos la venta, pero va a ser la única, no vamos a tener más. También, por otro lado, Marisela, ella te pregunta, dice, tengo una papelería, no sé si me pudieran orientar en esta situación, requiero cambiar mi copiadora y no sé de qué manera puedo informarme para saber cómo elegir la mejor opción con el presupuesto con el que contaremos. Te agradecería mucho si me pudieran asesorar. Sí, bueno, hay muchas opciones, ¿no? Una muy fácil es internet, ¿no? Y la otra, si buscas ahí en redes sociales, en lo personal, me encuentras y yo te puedo, dentro de la red de profesionales que conocemos, a lo mejor te puedo recomendar alguno que te pueda orientar con la venta de copiadoras, que más que vender, yo te diría que la rentes. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ya muchas empresas? El arrendamiento es buena herramienta, financieramente. Es una buena opción, te invitamos a que te informes y no, bueno, pues puedas obtener esta ayuda que te están ofreciendo. Por otro lado, la terminación 6337, muchas gracias, dice que le está gustando mucho el tema el día de hoy y te felicita por hacer lo posible. Gracias. El día de hoy con nosotros. También, ¿quién más? La terminación 4600, también terminación 4635, Pina, muchas gracias por escucharnos, te mando un abrazo. Y, bueno, pues aquí creo que Susana González tengo también. Bien, dice, buenas tardes, saludos, me gustaría participar. Muy buen tema, a veces una mala cotización puede llevarnos a perder la venta. Totalmente. Entonces, Susana. Totalmente de acuerdo. Incluso algo que me faltó comentar, Claudia, aprovechando el comentario de Susana, es que no se la entregamos personalmente a la persona que toma la edición. Y personalmente me refiero a que puede ser por correo, pero en una llamada para yo tener contacto y saber qué es lo que está diciendo y pensando la persona que toma la edición. Porque la idea de entregar una cotización, una propuesta, es que al final cierres. No es para darle seguimiento, es para entregar y cerrar. No es para ver qué pasa, es para que pase. Entonces, es muy importante entregar una buena cotización en el momento adecuado para que resuelva yo las dudas que tenga el cliente y en automático hacer la transacción comercial. Reiterando, debe ser personalmente. Personalmente. Ya para en el momento con la idea de cerrar. Personalmente me refiero telefónico también, puede funcionar si es foráneo, pero si estás en la ciudad, pues voy. Lo ideal es hacer una cita. Ahí explico, ¿no? Ahí explico la solución, la propuesta y voy desatorando las posibles dudas para que al final, si estoy obviamente con la persona que toma la edición y es mandatorio, entonces pueda yo hacer la transacción positiva. Perfecto. Nos manda saludos Rocío Peña, dice muy buen tema. Te manda saludos. Igualmente, gracias Rocío. Espero que me da mucho gusto que podamos dejar algo, Luis, en cada tema en los que nos vienes a compartir, para que seamos más profesionales en lo que hagamos y no encontrarnos con vendedores, lamentablemente a medias, donde no nos ofrecen realmente nuestras necesidades. Y digo, pues a veces tenemos la culpa porque si nos dejamos llevar, pero realmente hay que buscar también a los profesionales que sabemos dónde nos vamos a sentir respaldados. Luis, sé que tienes una plática en dos días, en un par de días. Me gustaría que invitaras al público y dónde te pueden contactar. Sí, la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, el AME, me invitó a dar una charla sobre networking y ventas. Entonces, le llamamos Monetiza Tus Relaciones. Están, obviamente, todas las mujeres, sobre todo, cordialmente invitadas, aunque no es exclusivo para mujeres. El próximo miércoles, 29 de noviembre, de 8 y media a 11 de la mañana, en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Y hay un teléfono que les puedo pasar, que es el 3325-24-4492. Repito, no, es 3315-24-4492. 2315-24-4492. O bien, en la página de BNI Jalisco y BNI Guadalajara en Facebook, también viene, pues ahí estoy yo, ¿no? Me van a ver y ahí viene la información para que busquen. Tiene una inversión de 250 pesos si eres invitado y 150 pesos si eres afiliado, afiliada, en este caso, al AME. Muy bien, para que puedan participar. Luis, bueno, reiterándonos tus redes sociales, por favor. Sí, me encuentran como empresa en facebook.com, diagonal Elevatec y BNI Jalisco. Muy bien, ambos. Él es socio y director de Elevatec y fundador de BNI, para que puedan acercarse con él y, bueno, pues conocer un poquito más de lo que él nos viene a platicar y de todo lo que él hace. Luis, ¿me puedes apoyar dándome un número del 1 al 18, por favor? 13. 13, muy bien. Germán Orozco, Germán, eres ganador de este libro, puedes pasar por él de 10 a 3 y de 4 a 6 con copia de tu IFE y el sábado de 12 a 2 de la tarde, que es el nuevo horario de entrega de premios en sábado, para que, bueno, pues puedas aprovecharlo, disfrutarlo y aplicarlo, que también es, que para eso también son, es el material tan valioso. Luis Barajas, muchas gracias y te esperamos pronto. Claro que sí, gracias a ti, Claudia. Gracias por estar aquí, que tengas una excelente semana. Igualmente. Y también, una excelente semana para todos ustedes y agradezco al equipo que hace posible este programa, en este caso, Abraham y Arturo, que son mis compañeros de programa. Yo soy Claudia Arias y gracias por habernos permitido acompañarte. Quédate a continuación, llega Angelina Becerra en su programa Club Trendy y quédate, por supuesto, en la programación de Radio Mujer. Muchas gracias a todos por permitirnos estar con ustedes. Regresamos mañana, si Dios nos lo permite, a las 2 de la tarde. climb! B consumption. ink! B xe B xe B xe B xe b xe